Mega Super Sensacional Mega Super Sensacional Mega Super Sensacional Vamos a pasarla Mega Super Sensacional Estar contigo es Mega Super Sensacional Ya verás que esta noche Vamos a pasarla bien Vente, juntos y preocupaciones Vamos a pasarla bien En la disco Y bailando a las canciones Quiero tocarte más, quiero besarte más Quiero estar contigo mami toda la noche Quiero mirarte y semarte bailando así Que yo no me trago que lo pago Que yo no me suelto así hace tiempo Y esta vez voy a aprovechar Guayándote, dándote y tú acariciándome El cuello besándome Y al oído diciéndome Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Vente, juntos y preocupaciones Vamos a pasarla bien En la disco Y bailando a las canciones No te das cuenta que ando coqueteándote Sateándote Loco por llegar a donde estás coqueándote Bailé contigo toda la noche Pareteándote Mirándote a disco Sin chequeándote Bajando, lento, lento Al mismo ritmo La canción que se enoja al mismo tiempo Vamos a besarnos, soltarnos Y en pichaderas tocarnos Y sin que nadie nos vea Sigue bailando Falta la atracción Es una adicción Y es como estar en prisión Y es como estar en prisión Tú eres tu emoción Llena de pasión Y en otra dimensión Bailar esta canción Mega Super Sensacional Estar contigo Mega Super Sensacional Vamos a pasarla Mega Super Sensacional Estar contigo Mega Super Sensacional Ya verás que en esta noche Vamos a pasarla bien Vente Con cinco preocupaciones Vamos a pasarla bien En la disco Y bailando a las canciones Esministra Pues en esta noche Gu demais Es una acción Gracias por ver el video.